Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Estabes jugando un juego? ¡Ah! Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, se supone que tienes que esquivar unas ciertas bolitas, como podrán ver ya he jugado algunos niveles. Y bueno, les voy a mostrar más o menos cómo va la... la cosita. Y la estúpida lluvia como siempre interrumpiéndome. Pero bueno, ya. No hay de otra. Así hay que jugar. Porque así es el destino. Ok, al principio se vuelve fácil, pero después cada vez se va volviendo difícil, como cada juego, ¿no? Ok. Ok. ¡Ah! ¡Tú pedo rayo! Y eso que no estoy jugando Slender. Sí, claro. ¿Cómo lo iba a esquivar? ¡Cállate! Ok. Pasamos al nivel... Es que algunos niveles al principio son aburridos. Son para gente principiante. Así que vamos a empezar con este. ¡Qué carajo! ¿Qué diablos es esto? ¡A blanco! ¡Baja de no! Bien. Y así es como se está complicando cada vez más la cosa de la puta madre. ¡Oh, carajo! ¡Ya empezó a llover más fuerte! ¿Por qué grito? No tengo idea, pero morí. ¡Ay, carajo! Me vienen a interrumpir siempre. Y siento que se va a ir la luz. ¡Ay! Coño, siento que se va a ir la luz. Ok, aquí. ¡Eso! Como si estuviera cayendo granizo o una cosa así. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo lo hice? Tengo que sacar a Genkidam aquí. Ok, si se me pregunta cómo lo estoy pasando no tengo ni la más mínima idea de cómo lo estoy pasando. Simplemente lo estoy pasando. Ok, al parecer hasta la señal del televisor ha caído. ¡Oh, ahí está! Se está poniendo cada vez más difícil como se van dando cuenta. En lo cual estos patrones son fáciles de pasar para mí. ¡Oh! 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 ¡Epa, epa, epa! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! Porque está algo aburrido, ¿no? Ahí está. Ok. Ok. Ya, mi última vida. Cada vez más bolitos, más cositas de la... ¡Ah! Ya, 37. ¿Eh? ¿Qué diablos? Oye, me puede decir por qué desaparece. Ah, ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Desaparecen, pero siguen ahí todavía. ¡Lo cual, la maldita! Se hacen invisibles los hijos de puta. Perdón por la expresión, pero es la verdad. ¡Wow! Voy a tener que sacar más. Eso, así. Está perfecto. Ya, muérete. ¡Muérete! No, no, no se puede morir. Ya, ok, ok, ok. Demasiado aburrido el nivel. Ok, no se puede morir. Por más que lo hago, ahí está. Ok. Puros niveles raros aquí. 46. ¿Qué es en el 46? Ok, al parecer... ¡La maldita! ¿Cómo? ¡Chucha quiere que pase esto! Ok, ya. Ya, jugamos otro nivel. Otro nivel. 56. Porque si no, me empiezo a estresar. Ah, en chile, el nivel está fácil. Sí, lo vi fácil. Ok, se van cambiando. Tengo que pasar como si fuera la vía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, está de la reverenda cagada esto. Ok, ¿y eso es todo el nivel o qué onda? ¡Eso! ¡Ay, carajo! Bueno, aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado y... ¡Nos vemos en el próximo! Porque salgo de la cámara, no tengo idea, pero... ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! Y no se olviden de ver todos los videos en el canal y suscríbase y lo que quieran. ¡Bye!